nos vamos ahora hasta la alcaldía de Iztapalapa, un fuerte incendio en una fábrica de colchones, allá en Iztapalapa como ya le decía, generó una gran movilización de equipos de emergencia, de bomberos, de gente de protección civil, esto de diversas alcaldías también, tres horas para apagar el fuego, esto fue en la colonia Santa María Estahuacán, la fábrica de unos mil ochocientos metros cuadrados, fue consumida por las llamas y solamente una persona tuvo heridas, fue quemaduras en brazos y piernas, ciento cincuenta vecinos tuvieron que ser desalojados, es la tercera vez oiga que la misma fábrica se incendia.